Nosotros ya hemos mandado muchos oficios desde que se nos acabó el biológico para adulto para tener un stock en las 16 unidades que tenemos fijas para la vacunación de todos aquellos que hayan cambiado de opinión y ya quieren vacunarse. Por el momento nos comenta la operación que no hay vacuna para adulto, pero sí nos comentó que ya están en gestión para adquirir de la marca Astra y estamos en espera de que nos manden para volver a tener activos los 16 puestos fijos en todo el estado.